El día de hoy es el programa de la función de cada uno. ¿Pero la primera vez es de acá? Sí. ¿Y solo por la cámara? Ah, y muchos que conocen. Y mañana vamos a ir al laboratorio. ¿Qué es algo? ¡Guagúnte! 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 Gracias. Ustedes fueron a Rafael. Justa, su asquería. Bueno, hay un restaurante de carne pa' witches. que celebra como países de todos los países de América como populares, bolivianos, ecuatorianos, cubanos, brasileños, argentinos todos los países filenos, puestos filenos y acá en México, pero es caro ahí es lo único que es como comida caro pero es porque paga por el concierto pero vale la pena bueno, tal vez por ustedes no porque es como se quiere un baile típico de este pero voy a no ser como baile pero no me provee pero no parece que yo bailo a mi chico es interesante para ver con nosotros vamos con Marisa ¡Vamos! 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 muy hermosa Gracias por ver el video.